Continuamos con Bucarelán Bueno, me parece que 30 mil Testigos De una flota de ovnis Ya, no es poco No es para nada poco, de hecho como Veían alguna película en la cuarta fase Que les recomiendo mucho la vean Ahí decían Un argumento Muy interesante que decían Ponte, solo usamos este punto de 30 mil Testigos Te gana cualquier juicio En cualquier parte del mundo 30 mil testigos es como para que lo des Por hecho que es real Cierto, pasó, sucedió Y bueno, resulta de que en mil Que mil, que digo El 2001 Que es cuando sucedió toda esta situación No hace tanto No hace tanto, claro, es de 15 años atrás En El 13 de octubre Durante dos horas y media Había, bueno O sea, durante dos horas y media Se ha visto muchas luces pasar sobre El pueblo de Chulucanas Muchas luces extrañas Es la clásica figura De figuras geométricas Brillantes Algunas como esferas de luz Y demás Que pasaban mientras Había una celebración religiosa En el pueblo El homenaje Al señor cautivo De Ayabaca Y entonces ahí vieron Muchas luces pasar Me parece interesante Incluso este dato Que suceda mientras Había una celebración religiosa Porque Ah, había un común ritual Exacto, había un ritual Yo al menos creo Y creo que ustedes también No sé Yo creo mucho En energías Que la gente desprende Cuando Realiza ciertas actividades Y en especial Muchas veces Las actividades religiosas Te sacan Estas energías O tú Emites estas energías Durante No sé Pues cultos en iglesias Peregrinaciones Y demás Claro Y me parece interesante De hecho hay incluso Un video De un ovni Que está sobre Una mezquita En Jerusalén Ah, sí Y ese video Es impresionante Lo voy a poner Y te lo voy a mostrar Y lo voy a poner En el búnker al aire En Facebook Que de hecho Si me permiten Hacer este paréntesis Ese video es Yo lo vi hace años Ya deben ser Por lo menos unos 5 años Que he visto este video Pero es uno de los más impactantes Que he visto en mi vida Porque Lo más grave Es que ya Gracias a los smartphones Y las cámaras que vienen Que tienen integrados Se lo ha podido filmar Este incidente Desde tres ángulos diferentes Así Tres personas diferentes En tres puntos diferentes De la ciudad Han podido filmar este ovni Que no sé si te acuerdas Oscar Creo que me han mostrado Es de noche De noche, exacto Sí, sí Y se ve a la mezquita Que hay mucha gente orando Ahí en la mezquita Y se ve como la luz Empieza a bajar lento Así Lentamente hacia la mezquita Una luz del cielo Mirado Y baja Y incluso ahí O sea Los tres videos Empiezan en momentos diferentes Ya No, cada uno O sea Es como que Mira, mira Está pasando Luego de eso Se está acercando Filma, cosas así En tres momentos diferentes Incluso hay un video Que está sincronizado Estos tres videos Las tres tomas Se ve lo que se acerca Está un buen rato Ahí sobre la mezquita Luego de eso Brilla así Como una expresión Una explosión De brillo Y se va hacia el cielo Así Volando Desaparece Como siempre Oye Que loco Es muy loco Necesito ver ese video No, es increíble Es impresionante Entonces Bueno Durante ese momento Vieron las luces Parece una película Esto de Chulucanas Porque En sí Cada vez La intensidad Del contacto Extraterrestre Es más fuerte Pero esto Desde el 2001 Ya habían Incidentes antes Les voy a ir contando Ok Resulta de que 12 días después El 25 de octubre Aparecieron Otras naves En la misma zona Ya de día Ya se veían las naves Ya no brillaban Sino ya se veían Los esferos Las esferas Que digo Las naves metálicas Las estructuras metálicas Ya se veían No se veían luz O sea Descaradamente Sí, de frente Lo peor es de que Estos Estas naves Ellos vieron que Aterrizaron En el pueblo de Chulucanas Bueno En los alrededores Del pueblo de Chulucanas Y Pero nadie se pudo O sea Nadie alcanzó A acercarse A acercarse Claro Nadie pudo ir Pero ellos vieron A la distancia Que las naves bajaron Aterrizaron cerca En las afueras de Chulucanas 20 días después O sea El 15 de noviembre Del 2001 Una de estas naves O sea Solo una Ya no varias Solo una Irrumpe en la ciudad Ingresa en la ciudad Vuela sobre la avenida principal Puta Así Por decirte Unos 40 metros De altura De película De verdad De película ¿En qué película pasa En el cercano ¿Qué llama? En Cuentos cercanos De Tercer Tipo Es película Eso Es una película famosa De Spielberg Creo No la vi Pero es Claro Y creo que hay una escena En la que pasa Una nave Sobre la autopista Y un auto La sigue O algo así Pero no es Te recuerdo Es así No, si de hecho Escuché esa película En Cuentos cercanos De Tercer Tipo Que ha influido Incluso dicen Que ha influido Tanto en la cultura popular Que desde esa vez Las ¿Cómo se dice esto? Las denuncias De los casos De abducciones extraterrestres Ha multiplicado Muchos dicen Que es porque Por la gente Que vio la película Y se Sugestionó Tanto Exacto Que llegó al punto De decir Yo también He pasado por eso Pero otros dicen Que no es No es su gestión Sino que Eso Le dio O sea No, le informó A las personas Que lo que ellos Pensaban que eran locos O sea Era parte de su locura Un sueño Un sueño y demás En realidad Fueron abducciones Entonces por eso Es de que Los casos de abducciones Se multiplicaron Porque la gente Empezó a reconocer Que lo que le pasaba Y no podía explicarlo Eran abducciones No sé cuál de los dos Realmente cree Yo más me inclino A la segunda Porque esto de las abducciones No es nuevo Creo que en los 70 Salió esta película No sé La verdad Ya no voy a lanzar años Me equivoco Pero Pero bueno ¿Qué se llama la película? Encuentros cercanos De tercer tipo Te estamos haciendo Picotear mucho Sí Resulta de que El El 15 de noviembre En el 2001 Como les decía Un ovni Atravesó la ciudad entera Por la avenida principal Dime Encuentros en la tercera fase De 1977 No Ven en los 70 Dos horas con 15 minutos Gracias Alfa Entonces resulta que Toda la gente vio Vio incluso Lo que se podría decir La panza del ovni La parte de abajo Lo vieron así Muy cerca Dicen que incluso Emitió un sonido Como que Como si lanzara burbujas O sea Sonaba bien Supersónico Y sonaba así La nave De hecho de eso Más de 160 personas Lo vieron Pero así De frente De frente Todo el pueblo lo vio Pero 160 personas Son los que Incluso De hecho Los que han podido Escuchar Como te digo El sonido de la nave La sombra Pasó sobre ellos Fue muy muy impactante Esto del incidente En Chulucanas Resulta de que En ese entonces Se llamaron A una oficina De investigación Me parece muy interesante Felicito a Perú De hecho Por tener una oficina así Les mando un abrazo De felicitaciones Que en ese entonces Se llamaba Oficina de investigación De fenómenos Aeroanómalos La OIFA Que ahora se llama La división de investigación De fenómenos Aeroanómalos Que es la DIFA Ahora se llaman así Esa oficina Envió A sus investigadores Entre las que El que resalta Anthony Choi Un investigador Muy Muy prominente En Perú Incluso Que sale en History Channel Sale en Contacto extraterrestre Un programa Que me parece Muy muy interesante Él fue a investigar Todo su equipo Con todo su equipo Y resulta de que Empiezan a investigar El caso Pero desde mucho Atrás Mucho antes No solo Se enfocan En los ovnis Que la gente vio Sino que dicen Si ha habido Algo tan fuerte Aquí Tantas naves Que se ha visto antes Tres veces Que se ve tan seguido O sea Separados de 15 20 días Los revistamientos Y tan frontal El encuentro Entonces Tiene que haber habido Algo antes Con tal que Podamos investigar Y resulta de que Encuentran El Cerro Pillán Pillán No Pillán No estoy hablando mal Pillán El Cerro Pillán Que es Está O sea Prácticamente Chulucanas Está a las faldas No No a las faldas Pero muy cerca Al Cerro Pillán Que el Cerro Pillán Tiene Una actividad Realmente muy extraña Y muy Digna de estudiar Desde este punto de vista Resulta de que El Cerro Pillán Tiene un montón De leyendas Que dicen que Dentro hay una ciudad O al menos La entrada A una ciudad Intraterrena Otra de las leyendas Dicen de que Bueno Es normal Ver Entrar Y salir luces Del Cerro Pillán De noche Y de día Ver Entrar Objetos Y salir objetos O sea que esto No es Desde el 2001 No es Desde el 2001 Exacto Aquí respondo La pregunta Que me hiciste hace rato Es de hecho Desde hace muchos Siglos atrás Incluso antes De que Los europeos Lleguen a América Claro Había una cultura Aquí Una cultura Déjame encontrar El nombre No recuerdo Se me fue ahorita El nombre De esta De esta cultura Que vivía mucho tiempo Ahí Y que de hecho Tenían Conocimientos Muy avanzados Para su época La clásica historia De alienígenas ancestrales Estos Esta cultura De hecho Tenía Una orfebrería Muy avanzada Trabajos en metales Que Muchos siglos Después Recién se llegaron A encontrar A desarrollar Esta tecnología Pero ellos Ya la hacían Tecnología También en tejidos En vestidos Era muy Muy avanzada Muy avanzada La cultura Vicus Se llama Algunos incluso Dicen que De la cultura Vicus Vendría el nombre De Vicuña El nombre El animal Altiperánico Vicus Trabajos en Cerámica Muy avanzados Un conocimiento Astronómico Pero exageradamente Preciso Muy muy avanzado Para lo que Era en ese entonces Resulta de que En este cerro Pilán Donde antes Donde antes Habitaba Toda esta cultura Vicu Vicus En ese cerro Dicen muchos De que Ha habido Ha ido gente Y nunca más volvió O sea De hecho Es una especie De cerro No sé Es decir Sagrado Maldito No sé cuál De los dos Le encaja mejor Pero mucha Mucha gente Llegó al cerro Entró Y se perdió Y nunca más salió Otros Salen O sea Entran al cerro Y dicen De que Solo van a explorar O algunos van a buscar Alguna oveja Algún ganado Que se les perdió por ahí Y según ellos dicen Yo estuve como dos horas Dos horas y media Dentro del cerro Dicen que Una vez entras al cerro Es muy extraño Porque No te sientes como Estarías en un estado De conciencia normal Ya Si no Es como si el aire cambiara Como si fuera Extraño el ambiente Incluso dicen ellos Que el paisaje cambia Que no O sea Por dentro No se ve como se ve por fuera El cerro Y De hecho Ellos están como dos horas Dos horas y media Ahí buscando Lo que fueron a buscar O solo inspeccionar Y cuando salen Del cerro Pilán Resulta de que había habido Toda una comitiva De investigación De búsqueda De estas personas Exacto Porque pasaron Tres días Cinco días Lo que a él Le pareció Dos horas Son días Que han pasado Buscándolos De extraviado Digamos O sea Es muy extraño Este cerro Pilán Parece que fuera Un portal interdimensional Fuera la entrada No ha sido interterrena Fuera No sé Pues que habría Un vórtice Además del cerro Pilán No hay nada más Interesante O sea No quiero ser ofensivo Pero Algo que destaque Digamos A la comunidad De Chulucanas No sé No sé Se explota mucho El estaño La actividad Piscícola No sé Por lo que he visto Solo tienen Ganadería No hay más allá La ganadería Es el principal fuerte Lo interesante Es como te digo Esta extraña De la cultura Vicus Que ellos tenían Tecnología muy avanzada Para su tiempo Conocimientos muy avanzados Pero más allá De eso no Pero el cerro Pilán Explicaría mucho De lo que ocurrió El 2001 No Sí De hecho Incluso Dicen que Estas personas Que entran al cerro Y que luego Salen Como que Se perdieron En muchos días Algunos Han salido Del lugar Ah no Perdón Me estoy confundiendo Algunas personas Han desaparecido Muchos días Y han vuelto a aparecer Pero ellos No recuerdan nada Claro Lo interesante Es que cuando Vuelven Se encuentran Con Porque para ellos Han pasado Horas Pero hay otras Que no recuerdan Estos son Tipos que Entraron Estuvieron 2 horas 6 y 3 horas Y volvieron a salir Para ellos No pasó nada Más que ese tiempo Pero afuera Pasaron días Hay otras personas Que entran Pero no recuerdan nada Y luego aparecen Como No sé Por decirte Tiradas por ahí Fuera del cerro En algún lugar Despiertan Fuera del cerro Y lo más increíble Es que Eran Algunas personas Que tenían Tumores cerebrales Tenían cáncer ¿Se curan? Se curan O sea Despiertan Sanos totalmente Incluso algunas personas Dicen Que han visto Que Han sucedido casos En que Ha habido personas Que viven En el pueblo De Chulucanas Que han Que han desaparecido De sus casas O sea Los han raptado Y los han devuelto En las afueras Del pueblo Sanos Han habido niños Con leucemia Que han sido Extraídos De sus casas En Chulucanas O sea Son de los buenos Son de los buenos Podría decirse O sea Podría llegar a decirse Que son de los buenos No hacen daño No hacen daño De hecho le hacen bien A las personas Claro Algunos no vuelven Cuando van al Cerro Pilán No vuelven Pero No los dejan Sí Pero Y los devuelven así Sin ningún tipo de cicatriz Sin nada Absolutamente nada Pero sanos De alguna enfermedad Terminal que tenían Ah terminal Tal vez te debería ir Por mi tendón A ver qué pasa Ayer a vivir a Chulucanas Un añito Un añito Es un poco lejos ¿Sí? Está justo al norte De Perú Sí En la parte selvática Creo No, 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 no Una voz de robot ¿Por qué? No sé Es que esto estaba A tono Con todos los datos Está bueno Ah ya Gracias Bueno, y púntese que está Al norte de Perú Y respondiendo a tu pregunta De hace rato Chulucanas Bueno, según internet No es que he ido ahí Ni nadie me lo ha contado ahorita Pero Chulucanas es un lugar Bastante conocido Por las cerámicas Que Que producen ahí Ya Supuestamente Este lugar Alberga familias De Etnias indígenas Que son ceramistas Ah ya Entonces son Digamos En Perú Hay cerámicas de Chulucanas Que son bien representativas En el país No, mi pregunta Ahí va En realidad O sea Si hay algo ahí Como para pensar Por ahí es actividad militar Digamos ¿No ven? No Para excusar Pero no hay nada No, sí, no Al parecer no Según lo que podemos ver Habría que checar Digamos Ya a nivel histórico Cuál ha sido la importancia Para las culturas antiguas Claro Tal vez había Para los incas Tal vez era Exacto Tal vez para los incas Había algo Era el No sé Un centro de algo Claro Pero bueno Buena Buena historia No, es impresionante esto Y así Desaparece gente Vuelven a aparecer sanos Otros desaparecen No vuelven a aparecer nunca más Y el cerro de Pilán Tiene tantas leyendas O sea De este tipo Es inexplicables Que Se suman Esta más La de la La de la flota de ovnis Que atravesó Chulucanas Tenemos como Treinta mil Testigos Testigos Y bueno Ahí está una cosa Más que no explicamos Pero obviamente Que el pueblo No se queja Digamos Porque Te cura No les hacen daño Claro No les hacen daño Habría que ver Cuál es la relación De ellos Igual O sea Que piensan ellos Al respecto O sea Porque No es Creo yo Como que De cómo se encuentran A ti Si no es como Que ellos Vayan a denunciar Así a Telepaís De Apareció No sé qué O sea Aquí me voy Puede que hay una relación Digamos De ellos Sin verlos A los extraterrestres Lo vas a supe A los extraterrestres Como ser Como ángeles ¿No? ¿Te ubicas? Claro Sí Algo así No sé Solo me La curiosidad Ver cuál Cómo se lo toman Exacto Cómo lo ven Cómo los ven Para ellos ¿No? De hecho Los incas Han tenido una relación Bien fuerte Y bien estrecha Con este tipo De No sé si Llamarle Seres vivos O qué ¿No? Porque Me parece muy seguro De verdad Porque por ejemplo Otra cosa que pasa Que hay muchos Muchos Digamos Muchos testigos Se podría decir De que en el lago Titicaca Igual se ve Bastantes avistamientos Ah, claro El lago Titicaca Es un centro Fuerte De varios avistamientos Y todo eso Cerca del lago Titicaca Exacto Los lugareños Te cuentan Cerca del lago Titicaca Está el Santuario de Copacabana Claro El santuario de Copacabana Que también tiene cosas Medio inexplicables Cerca de ahí O sea, no cerca Te digo Al lado del otro Pero hablando geográficamente Está el Tijuanaco Que es otro lugar En el que te caes Del asiento Cuando ves todas las cosas Que hay, ¿no? O sea, de que ha habido Una intervención extraterrestre Las, ha habido Hace un año Un par de años Estaba justo caminando No, caminando Pasando por ahí No, no por el No por el No por el Tijuanaco Cucinó del lago Titicaca Pero del lado de Perú Ya Y me comentaban Y me comentaban Estaba justo con una persona Que era peruana igual Y me comentaba De que ahí Similar a lo que era Es peruana Se ha nacionalizado Similar a lo que pasa Con el santuario de Copacabana Hay un monte Que se llama Juli No me acuerdo muy bien Creo que es Juli el monte ¿En Juli? Sí O sea, es en No, no, no No Bueno, es Juliaca Es un poco más allá Tampoco está tan lejos Pero es el monte Juli Le llaman Está más allá No, está más Juliaca O sea, Juli allá Está más acá Y está cerca al lago O sea, está el monte Bueno, ¿y cuál es? ¿Qué pasa con el cerro? No, que es bonito No, sino de que Esa persona que es de Perú Me contaba de que Hay bastante gente Que venera al monte Porque así Va gente totalmente convencida A pedirle, digamos, favores Como acá en Bolivia Se pide favores A la Virgen de Copacabana Van a pedirle favores Al monte Y se cumplen A los que estén en el monte Sí, y se cumplen Oye, qué loco Entonces He pasado cerca de ahí O sea, lo he visto Quería ser Pero no hay No te faltaba Pero sí, es que estábamos Pasando por ahí No es que yo de turismo Ay, ay, ay Pero Pero sí, o sea Como digo Y todo esto Era el Imperio Inca Claro Entonces sí hay una Una relación Una relación bastante estrecha La verdad Con lo que les contaba Del Dorado Del Paititi Que igual está por el norte Del Perú No, por el sur Del Perú más o menos El norte de Bolivia Por la parte amazónica Por la parte amazónica Claro, Perú y Bolivia Tienen bastante parte amazónica Entonces todo eso Es bueno Es bueno Es bien loco Ok Bueno Vamos con Bunkeriosidades Exactamente Llegó el momento Estimada audiencia Para los que no conozcan Qué es Bunkeriosidades Aquí les va la explicación Tenemos cada uno 25 segundos Para dar dos notas Son sobre temas Que no son tan profundos Como para ampliarlos En el programa Pero que tienen una relevancia Suficiente Como para aparecer en el Bunker Entonces Aquí vamos Cada uno Tenemos 25 segundos Alistamos el cronómetro Empezamos en orden Juan Pablo Raúl Oscar Vamos ahí Una Dos Tres Vamos Bueno Recientemente El año pasado El 18 de mayo de 2015 Se ha reportado en Cuba La aparición de una embarcación Oxidada Sin tripulación Que se ha identificado Como el SS Cotopaxi Que se había perdido El diciembre de 1925 ¡Uy! Cerca del Triángulo de las Bermudas ¿Que 90 años? Sí La han identificado Una vez la misma Es verdad Tiempo Voy yo Vamos Resulta de que se han encontrado Unos diminutos homínidos En Versalles Que estoy diciendo en Versalles En Flores Que es en Europa En España Es muy extraño Estos esqueletos Porque literalmente Serían hobbits No son seres humanos Son enanitos Son O sea Más que enanitos De hecho Tienen mucho más parentesco Con el Homo erectus Que con nosotros Por consecuencia Se les ha llamado hobbits Oficialmente Bien Bien Vamos conmigo Ya Yo les voy a seguir contando De animales En el Caribe Hay una isla que prácticamente Es gobernada por cerdos nadadores Esta isla Se llama Cayo Big Major O es más conocida Como isla de los cerdos En las Bahamas Es un lugar En el que no hay más Que cerdos que nadan Cerdos salvajes Que viven ahí Les encanta nadar Lo que se piensa Es que marineros Hace mucho tiempo Fueron Y dejaron cerdos ahí Para que Lo producen Vamos a tener cerdos sirenos Otra vez Juan Pablo Vamos Bueno En un faro En la isla de Elianmoor Estaban tres tipos Cuidando el faro Y de repente El faro dejó de funcionar Reportaron eso Fueron a buscar al faro A averiguar que pasaba Cuando se acercaron Encontraron que No estaban los tres tipos Y cuando encontraron El diario Digamos Donde estaban anotando Lo que pasaba Uno de los Bueno Los encontraron al final Y uno Ah diamos Me parece que no he entendido nada Lo siento Me he atrapado Es que era una historia muy larga Ya Ya lo vemos después Vamos contigo Vamos Un, dos, tres Resulta que en febrero de 2016 Hace un mes En Inglaterra Se le ha dado la autorización Para la Fertilización y Embriología Humana El instituto de ese tipo Para que pueda modificar Genes De embriones humanos Que tengan hasta siete días O sea Cumplen siete días Y los botan Pero ya están modificados A como quieran modificarlo O sea No sé A mí me parece una monstruosidad Porque imagínate Que uno de esos sobreviva Puede ser lo que no sabes Que va a hacer Tiempo Ya Dale Voy Sigo con animales En 1945 Ha habido un pollo Que vivió durante 18 meses Sin cabeza Dios Un granjero Que al cortarle la cabeza O lógicamente Para luego ya carnearlo Claro Al parecer no le dio muy bien A la vena yugular Y el pollo siguió Ha seguido comida Pero no tenía cabeza Le llamaban milagroso Mike Sí No tenía cabeza No tenía cabeza La cabeza le colgaba No tenía cabeza Y así se ríe Me he comido Que loco Sí Algo muy rápido Tienen que les he venido de contar A ver Sí, sí, sí Estaban muy enfermos O sea No tiene cabeza Su cabeza está En otra parte Y su cuerpo está En otra parte Su cabeza murió Sí No, se perdió Murió No sé qué habrá pasado El punto es de que Este pollo Le llaman El milagroso Mike O Mike El pollo sin cabeza Al final El pollo Como sobrevivió Le daban una mezcla De leche y agua Que se lo ponían Mediante un gotero No A través del Del esófago Que había quedado expuesto No ¿A quién se le ocurre Hacer esa cosa? No sé Pero lo peor es de que luego Una vez que el pollo Se ganó fama Este granjero No contento Con quitarle la cabeza Lo usaba Como circo Digamos O sea Cobraba 25 centavos A cada uno Que quería conocer El pollo Qué gente Dios mío No, qué feo Alimentarlo Por el Con gotero Con gotero O así No Los pollo son raros O sea Es una Es una Bunker No Me parece un abuso Muy feo El pobre El cuerpo Ya, perdón No vuelvas a presentar Notas así Oye, no Qué enfermo Esas son las cosas Más enfermas Que he escuchado En mi vida Sí Pollo tronado Chulucanas Es kinder Al lado del Pollo Mike El 13 de octubre Durante dos horas y media Había Bueno O sea Durante dos horas y media Se ha visto muchas luces Pasar sobre El pueblo de Chulucanas Muchas luces Extrañas Es la clásica figura De figuras geométricas Brillantes Algunas como esferas de luz Y demás Que pasaban Mientras había una celebración religiosa En el pueblo El homenaje Al señor cautivo De Ayabaca Y entonces Ahí vieron muchas luces pasar Me parece interesante Incluso este dato Que suceda Mientras había una celebración religiosa Porque es para nada Poco De hecho Como veían alguna película En la cuarta fase Que les recomiendo mucho La vean Ahí decían Un argumento Muy interesante Que decían Ponte Solo usamos Este punto De 30 mil Testigos Te gana cualquier juicio En cualquier parte del mundo 30 mil testigos Es como para que lo des Por hecho Que es real Cierto Pasó Sucedió Y bueno Resulta de que En mil Que mil Que digo El 2001 Que es cuando sucedió Toda esta situación Cuando no hace No hace tanto No hace tanto Claro Es de 15 años atrás Continuamos con Bucaralán Bueno Algún día Muchachos Yo les tengo que contar El incidente Chulucanas El incidente De Chulucanas ¿Qué es Chulucanas? Chulucanas es un pueblito En Perú No, ni tan pueblito Más o menos Según lo que he podido ver Tiene unos 30 mil habitantes O sea No es tan chiquito Como Caranávidio Pero tampoco Sí Sí, algo así Pero tampoco es tan grande Pero bueno Me parece que 30 mil Testigos De una flota de ovnis Ya No es poco No Voy a poner en En el Bunker al Aire En Facebook Que de hecho Si me permiten hacer este paréntesis Ese video es Yo lo vi hace años Ya deben ser Por lo menos unos 5 años Que he visto este video Pero es uno de los más impactantes Que he visto en mi vida Porque Lo más grave es de que Ya gracias a los smartphones Y las cámaras que vienen Que tienen integrados Se lo ha podido filmar Este incidente Desde 3 ángulos diferentes ¿Ah sí? 3 personas diferentes En 3 puntos diferentes A la ciudad Han podido filmar este ovni Que no sé si te acuerdas Oscar Creo que me han mostrado Es de noche De noche, exacto Y se ve a la mezquita Que hay mucha gente orando Ahí en la mezquita Y se ve Como un ritual Exacto A mí un ritual es Yo al menos creo Y creo que ustedes también No sé Yo creo mucho en energías Que la gente desprende Cuando realiza ciertas actividades Y en especial muchas veces Las actividades religiosas Te sacan estas energías O tú emites estas energías Durante No sé Pues cultos en iglesias Peregrinaciones Y demás Claro Y me parece interesante De hecho hay incluso Un video de un ovni Que está sobre una mezquita En Jerusalén Ah, sí Y ese video es impresionante Lo voy a poner Y te lo voy a mostrar Y lo voy a mostrar